...variante supongo yo con la llegada de Marvin, ¿no? Sí, sí, de verdad que... Tuvo que... Sobre todo hay una sorpresa por ahí por el lateral derecho, además. Que con el jugador Keynes... Yo me imaginaba que iba a apostar por Rubén Marroquín, pero estaba entrenando con Ibsen Castro. Muy bien, vamos a ver. Esta fue con la que... Esta es otra, ¿no? Esta es la primera, la del martes. Ok. Con el polaco, por derecho. Sí, con el polaco. Yo ahí... Sí, cierto, cierto. Esta fue la del martes. A mí me parece que será esa la alineación, solo la cabra en lugar de Jaime Tomás. No, yo creo que esta fue con la que comenzamos platicando. Sí, sí. Comenzamos hablando de esto. Cuando no sabíamos... Con alguna discusión, pero decíamos tal vez... Pero esta va a ser. Para mí alas por Portillo. Por Portillo, muy bien. Y Marroquín. Claro, Barroquín titular. Sí, ajá. Bueno, esta fue la base de la discusión que comenzamos. Luego vino un ensayo con Ibsen, que fue uno ya de los temas de la semana, si Ibsen o el polaco. Y es parecido, ¿sí? Sí, parecido. De conductor, ¿eh? Sí, solo con básicamente esa variante, Ibsen por polaco. A ver, pero si vamos a hablar de los circuitos de juego que debe pensar Carlos de los Cobos. Serén y Marroquín, ¿se entienden? Porque juegan juntos en alianza, entrenan juntos en alianza, al contrario a Ibsen. Luego tuvimos esta otra que la puso el técnico cuando fue ayer. Ese fue el miércoles, en el segundo tiempo del ensayo que hizo. Con Cabrita en lugar de alas y Julito Amaya en lugar de Punger. Sí. Ok. Esto es a la desesperada ya, ¿no? Ganando uno a cero y metiéndote en tu área, ¿verdad? No, esto es probando, nada más. Y esto fue, esto es hoy. Hoy. Ibsen, Domínguez, Mancía Jiménez, lo único que cambia, bueno, vuelve Jaime en lugar de Cabrita y Monterrosa en lugar de Puyero. Yo te digo algo, si el técnico se arriesga a poner a Monterrosa. ¿Se arriesga? Sí, para mí es un riesgo. ¿Es un riesgo ponerlo como titular? Sí, el riesgo para el jugador, riesgo para el jugador, riesgo para el jugador. Si se arriesga, va a hablar de la desesperación que tiene Carlos de los Cobos por este partido, por este resultado. Esa última que vimos a mí me suena como para terminar el partido. Para terminar el partido estoy perfectamente... Pero para abrir el partido probablemente lo que hemos planteado desde el inicio de la semana, que es con Pablo Punger atrás de Rodolfo Zelaya. Yo insisto, yo creo que le alcanza la selección con eso. Mira, Gilberto Baires y Raúl Rendero no aparecen ni por accidente. En ninguna opción. En ninguna opción. Pero igual han jugado poco con Carlos de los Cobos. Sí, claro, sí. Pareciera que estarán ahí por alguna lesión. Pero más allá de los nombres que vemos ahora en pantalla o que estuvimos revisando, yo de verdad quiero saber a qué va a jugar la selección el día sábado. Porque sí, vemos ahí los numeritos, la formación. Pero a qué de verdad, ¿qué va a salir a proponer Carlos de los Cobos? ¿Saldrá a esperar a Montserrat? ¿A Montserrat saldremos a esperarla acá en el estadio Cuscatlán? No. No la vamos a salir a esperar. La estrategia será mantener la pelota, cuidar el cero, como de hecho decía Domínguez. Y confiar que eventualmente, asociándote un poco o con juego directo de ser necesario, vas a encontrar... Pero a ver, con juego directo ya nos dimos cuenta en República Dominicana que no sirvió porque se le paraban dos morenos a Fito Celaya y no dejaban darse vuelta y nunca recibió una pelota con ventaja el delantero en Dominicana. Tendrá que llegar con circuitos de juego y ahí es donde espero esta semana lo haya trabajado. Pero yo se lo dudo mucho. Que haya trabajado los circuitos de juego en el medio campo, la salida limpia seguramente con Narciso, las pelotas que pueda poner Darwin Serén a las espaldas, Tatuas Jaime Alas o Oscar Serén o la Cabrita Pontillo. Ahí estamos. Puede funcionar. De eso estamos hablando. Pero asociándote con tres, cuatro jugadores en zona de remate, yo no creo. Y que le haya puesto atención, yo insistir, con la pelota parada porque nos han hecho daño ahí y espero que nosotros no solo vamos a llegar a tirar los centros en los tiros de esquina sin tener una jugada preparada o trabajada sabiendo de que no ganan, no sacan un cuerpo de venta. Pero Diego, Dominicana fue cuestión de planteo de actitud. Un poco de las dos cosas. Porque yo no sé si he visto una selección salvadoreña jugar tan mal como en Dominicana. Un poco de las dos cosas. Un poco de las dos cosas, pero si en el vestuario te dicen que está todo bien en el primer tiempo. Mira, yo leo el partido el sábado desde el punto de vista de Montserrat. Yo creo que es además Montserrat... Que ya vino. Sí. Que ha entrenado de modo subrepticio. Viene el martes en la noche, a las 10 de la noche y hoy es el entrenador de la federación, mañana va a reconocer al Coquitlán. Pero en el partido de ida, a diferencia de Dominicana, por ejemplo, Dominicana nos presionó la salida para tratar de robarnos la pelota ahí durante los primeros 20 minutos. Montserrat no hizo ni eso. Montserrat esperó, esperó, esperó. No tan atrás, pero tampoco... Y lo único, digamos, la única respuesta que encontraba era algún pelotazo largo para dos extremos que tenían ellos, que eran generalmente más rápidos que nuestros laterales y entonces ahí lograban tener cierta ventaja para generar pelota. Pero eso es lo que yo espero de la selección el sábado. Una selección que salga a presionar al rival, claro, manteniendo el equilibrio y estando bien paradito, con los cuatro del fondo, con los dos contenciones, pero que salga a presionar al rival que sabemos que con la pelota se le va a complicar muchísimo. Eso casi nunca lo hemos hecho. Pero... El de los Cobos jamás... Es decir, uno o dos partidos ha sido presionado. Diego, no va a cambiar, no va a arreglar menos ahora. Está clara que la idea de Carlos de los Cobos es esa, pero ahí es donde yo digo, el jugador adentro de la cancha debe haber un líder, Hernato, que diga, es Montserrat el que tenemos enfrente, no es México, no es Costa Rica, no es Honduras. Podemos hacer un poco más que tirarnos atrás, que meternos atrás. Bueno, eso se tiene que demostrar con la pelota. A mí a los líderes del fútbol me gusta verlos jugando, no escucharlos. Porque líderes, híjole, yo te puedo mencionar aquí, de aquella selección anterior de los Cobos, había un montón de líderes ahí, y ya ves toda la barbaridad que estaban haciendo. Entonces yo espero que ya sea Pablo o Marvin, el que sea, que con la pelota demuestre, ok, vamos, 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 vamos. Que no se esconda, que la pida. Que no se esconda, eso. Esa es la cuestión. Este, pero bueno, ya veremos qué pasa. Yo creo que va a ser positivo. ¿Cómo va a ganar, verdad? El Salvador va a ganar, yo no lo dudo. Yo tampoco. Sí, sobre todo porque Montserrat se va a cansar, esa grama es matadora. Hasta Panamá se cansa en esa grama. Ahora, más allá de que ganemos, yo no espero una gran mejoría, un partido brillante de los nuestros, en serio te lo digo, me sorprendería. Yo creo que van a llegar los goles para este partido, por los jugadores, van a llegar por la interna de este grupo, por la calidad que tiene, el talento que tiene este grupo. Yo creo que van a llegar los errores de Montserrat. Los errores groseros de Montserrat y ahí van a caer los goles. Tienen toda confianza en el cuerpo técnico, reconozcalo. ¿Por qué voy a reconocer eso? ¿Por qué? Porque usted está literalmente diciendo, jugadores, los jugadores, el grupo, los jugadores. Yo no lo escucho decir a usted, el cuerpo técnico. Al contrario, usted lo que dice es, ojalá el cuerpo técnico haya hecho la tarea. Ojalá que el cuerpo técnico... Todos tenemos esa impresión de que tenemos un equipo que no está debidamente entrenado. Reconózcalo, señor. Es una buena noche para reconocerlo. Vamos a ver qué pasa el sábado. Ganamos cómodamente, 4 por 0. Bueno, ojalá. Tranquilidad. Ya saldremos de la duda. Un poco de tranquilidad. Arrancó la Liga de Naciones con dos partidos. Había dos partidos que de alguna manera nos... Había dos que nos incumbían, que eran de...